¿Qué tal? Soy Camilo Galdos, también conocido como D.A.L.O. y te debo invitar a Dragotear Security Conference. No suelo grabar este tipo de videos, sin embargo, la conferencia va a estar demasiado buena por lo que te tendría que invitar de todas maneras. Van a haber cursos y van a haber sectores nacionales e internacionales. Realmente espero que vayas y poder hacer de Latinoamérica una seguridad informática mucho más unida. Nos vemos en Dragotear Security Conference.